¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 El tercer tirador de Dumasú, sí. Vamos a ver si Baryshi es un sonido, es un ejercicio que demanda una consecuencia de frío y de lucididad. Entonces, hay que ser mucho más consciente para marcar este penalti. Fue prácticamente, tacticamente. Para este número 13, el tercer tirador de Dumasú. Y a rechazo el segundo último tiempo. Estrei el último terreno. Este es el segundo. ¡Gracias! 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 y es el 4º club de Dumasul y que va aterriz Medina Bouni a desatriz el 11º, me parece que era el nuevo entrenador no ha perdido ha perdido ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!